Música Muy buenas gente de youtube, aquí te dicen un novio para el canal Arre que ya no me llamo tutoriales AF Bueno gente, en el video de hoy les voy a enseñar a chipear O mejor dicho, flashear una memory card Para Playstation 2 Y hacer correr juegos por USB Este tutorial es específicamente Para el modelo 9001, no se si funcionan Los otros modelos 9000 Tenga en cuenta que si compran una memory card Ya playada, tiene que estar playada con el Free Macbook, específicamente para el modelo 9001 Y dejado eso aclarado Empecemos con el video Cosas que necesitamos Obviamente una Playstation, que el lector ande Después si quieren instalarla en otra Playstation Que el lector no ande, pueden hacerlo Pero para hacer el proceso básico Necesitan si o si la Playstation Chipeada, no se con otros Chipeos como funciona, pero en Matrix O sea, en Matrix funciona, así que si La chipeada con Matrix, joya Y no, no se, se fijan ustedes si pueden acceder a la A la configuración del chipeo En Matrix se puede, presionando cuadrado y triángulo No cuadrado no, círculo y triángulo Pueden acceder a la configuración del chipeo Y hacer que reconozca el programa dentro de la Memory Card Si no, no van a poder ¿Ok? La Memory Card sea de 8, de 16, de 32 En mi caso es de 64 MB Porque la tenía por ahí Y bueno, y arregla más grande obviamente Para chiquearla Este, y nada Simplemente eso Un CD Virgen, si es que quieren usar Ustedes lo del Free Macbook Necesitamos un CD Virgen Un programa que Voy a, o sea, eso lo pueden buscar ustedes Voy a explicar cómo es el proceso Pero no lo voy a mostrar Porque no es necesario Hay muchos tutoriales que enseñan Cómo quemar el programa o programas similares Así que por ese lado Yo no me voy a meter Yo les voy a dejar el Free Macbook Eso sí Pero no les voy a dejar el programa Para acceder a archivos Eso porque eso lo pueden buscar en un tutorial Les digo el nombre y todo Pero hasta ahí, ¿ok? La cosa es que vamos a necesitar Como digo Parte de la Play y de la Memory Card El disco Algo para grabar en el disco El programa Que el programa Les voy a decir cuál es No voy a dejar el link de descarga Lo buscan ustedes No es tanto quilombo También van a necesitar El programa El Free Macbook Que lo voy a dejar Es una versión específica Que necesitan para este modelo De Playstation Lo voy a dejar en la descripción También van a necesitar El OPL Que también lo voy a dejar En la descripción Y van a necesitar Otro programita Que básicamente sirve Cuando los juegos Pesan más de 4 GB Porque como vamos a formatear La memoria USB En FAT32 Esta lo que va a hacer Es que no va a permitir Que le pasemos directamente Más de 4 GB Y este programa Lo que hace es fragmentar Los juegos Y pasarlos a la Memory Card O sea A la Memory Card Al USB De una forma En la que Podamos cargar los juegos Sin que exceda Los 4 GB Y la mayoría de juegos Igual por suerte No exceden Los 4 GB Es muy poco común Pocos juegos Como por ejemplo El God of War O el Shadow of the Colossus Son los que exceden Los 4 GB Como digo No es común Que un juego Exceda a los 4 GB De Play 2 Por lo menos Así que por ese lado Estamos Ok Después Creo que no vamos a necesitar Nada más Como digo La Play tiene que estar chipeada Eso es muy importante Y nada Vamos a empezar Ok Bueno Acá aprendemos la Playstation Y como ven Ahí aparece el logo de Matrix Que eso es lo que les decía antes Que tienen que aparecerle Si es que tienen instalado Matrix Ok Bueno Acá me aparece Como ven El Free Magut Porque la mía ya está Andando completamente Y bueno Me inicia Como ven Acá en el menú De Free Magut Es la versión 1.8 Se las voy a dejar En la descripción Con todos los archivos Que necesitan Para hacer esto Bueno Acá tenemos Esto es el navegador Y la configuración del sistema Que estas son las dos opciones Que vienen acá por defecto En el Ya en la Playstation normal Este es el explorador de archivos Que es lo que van a necesitar ustedes Que esto O sea Ahora yo lo puedo acceder Desde gracias al Free Magut Pero cuando no tienen el Free Magut Necesitan quemar El U Launcher Elf En un En un CD Para ponerlo Y para acceder A la Al USB Y así instalar Por primera vez El Free Magut Una vez ya instalado Ya simplemente pueden acceder Con el Free Magut Ok Esto es lo que Lo que tienen que quemar ustedes Que igual el nombre Se los voy a estar dejando en pantalla Y bueno Es básicamente Un explorador de archivos Como el del celular Ustedes tendrían que Entrar Y hacer las cosas Que ya voy a mostrar Más adelante Ok Voy a reiniciar la Play De nuevo Para que Puedan ver Voy a mostrarse El OPL Y nada Básicamente Lo que estarían Necesitando ustedes Es Poder quemar Un CD Y de esta forma Por quemar Por favor Me refiero Es una forma metafórica Estoy hablando De grabar El CD Que es que No sé por qué Le dicen quemar La cosa es que Bueno Vamos a necesitar Este explorador de archivos O también pueden descargar Algo llamado Todo en uno Que cualquiera De las dos cosas Es útiles Lo que es importante Es que tenga el UELF Launcher Que les voy de nuevo A dejar el nombre en pantalla Ustedes busquen Como quemar eso Para Playstation 2 En un CD Lo hacen Y después Ya simplemente Les va a aparecer Este explorador de archivos Que ahí lo vamos a usar Para instalar Todo lo que necesitamos Ok Bueno acá Yo tengo Bueno Te viene con el reproductor Y acá La configuración de Freeboot Que tiene otro nombre Está en inglés Seguramente Yo se la cambié Cuando instalé El MacFreeboot Bueno En realidad es FreeMacboot Pero yo lo digo al revés Porque me pinta Bueno Vamos a acceder al OPL Que es básicamente El programa que vamos a necesitar Para correr los juegos Y como ven ahora Están acá Todos los juegos Que yo tengo instalados No son muchos Pero bueno Tengan en cuenta que Tengo algunos Que son muy pesados Realmente Tengo acá uno de Coraline Que lo jugué cuando era chico Y me lo quería pasar de nuevo El Shadow of the Colossus Que este No sé por qué no me funcionó Y este tampoco Pero O sea Creo que es un error de instalación Y que simplemente Con reinstalarlo Ya estaría Acá tengo otro El God of War Silent Hill Y acá tengo otros juegos ¿Ok? Eso es el OPL ¿Sí? Seguramente si lo abren Sin juegos Les va a aparecer como un menú acá Que vamos a tener que configurar Un par de cosas Pero No importa Por ahora Vamos a centrarnos En la instalación ¿Ok? Una vez ustedes tengan instalado O sea Tengan el CD Este que les digo yo Con el explorador de archivos El UELF No El ULauncher ELF Instalado en un CD Simplemente lo ponen En la Playstation Y cuando Cuando abran Este navegador de archivos Les va a aparecer Algo así ¿No? Ustedes también tienen que tener En el pendrive Tienen que tener El El archivo este Que les digo yo Que es básicamente El FreeMacBook Tienen que tener El OPL Y tienen que tener Creo que nada más En el pendrive ¿Ok? Accedemos Con el círculo Y vamos a la carpeta Que se llama Más Con doble S ¿Ok? M-A-S-S Y acá como ven Bueno yo tengo varios archivos Porque son los juegos fragmentados Esto A donde ustedes tienen que acceder Es Primero a la carpeta Llamada FreeMacBook Super Slim Y acá simplemente le dan A FreeMacBook Punto Elf ¿Ok? Se los va a marcar en verde Seguramente el archivo O depende de la versión Del navegador de archivo Este Lo importante Es Primero Tienen que formatear La memoria Eso es lo único El único inconveniente Que si tienen partidas guardadas Las van a tener que perder O por lo menos Hacer una memoria Nueva O que no tengan datos Le dan a Formate a memoria O sea le dan acá Le dan a Así Y le dan a formatear Y después le dan a Normal install ¿Ok? Tienen que esperar a que les diga Que ya se instaló todo Perfecto Y listo Le dan ahí Y ya lo que hacen es Sería Abrir la tapa De la Playstation A ver en la tapa De la Playstation Para que no detecte el CD Y la formatean ¿Ok? Le dan al botón de resetear Play ¿Ok? Y acá en Matrix Apretan triángulo Y sir Y si Triángulo y círculo Al mismo tiempo ¿Ok? Ahí no me salió Tienen que apretar Mantener Apretado triángulo y círculo Al mismo tiempo ¿Ven? Y se les abre El menú de configuración De Matrix ¿Ok? Y acá Lo único que tienen que hacer Es bajar hasta la opción Que dice Boot mode Que significa modo de inicio Y le dan a Dev 1 ¿Ok? Seguramente esté en auto Le tienen que dar a dev 1 Como ven ahí Dice dev 1 Que significa device O sea es dispositivo Esto lo que hace Es hacer que inicie La playstation En la memory card ¿Qué logramos con esto? Que directamente Nos inicie el programa El free macbook Nos lo inicie ¿Qué pasa? El problema con el modelo Super slim 9001 Es precisamente Que no inicia directamente El free macbook Nosotros tenemos que Hacer esto Para que la inicie Y esto es lo que La mayoría de tutoriales No explican Y por lo que estoy haciendo Este mismo video ¿Ok? Listo Una vez Hacemos eso Apretamos start Para guardar los cambios Y receteamos La consola ¿Ok? Ya el CD No lo necesitamos Simplemente necesitamos El OPL En el pendrive Podemos cerrar la consola Y como ven O sea Si hicieron todo correctamente El free macbook Deber iniciar A este punto Ustedes no van a tener El OPL instalado Eso es algo Que tienen que saber Obviamente El OPL Lo que vamos a tener Aparte Va a ser una carpeta Que por cierto Si no O sea Lo voy a dejar Como digo En la descripción Así que no se preocupen Por eso ¿Ok? Yo en mi caso Bueno Volvemos a acceder Archivos Que si no les llega a funcionar El archivo La opción de archivos O de Un launcher Elf Que trae Por defecto El El ¿Cómo se llama? El free macbook Pueden usar Pueden usar de nuevo El decidir No hay problema Ok Pero Corroboren Que directamente Abra el free macbook Si abre el free macbook Ya está Pueden pasar este paso Ok Vamos de nuevo A más A donde Deberíamos tener El OPL Yo en mi caso No lo tengo acá No lo tengo en la memoria Porque lo que hice Ya fue pasarlo Ok Ustedes van a tener La carpeta OPL La carpeta Que les voy a dejar En la descripción Y simplemente Le dan A R1 Y le dan a cortar O copiar Ok Y deberían Ir para atrás Hasta donde dice MC0 Que esto De acá Lo de arriba Todo MC0 Es la memoria Card 1 Y lo que hacen Es entrar Y con R1 Y pegar Pegan acá La carpeta OPL Yo acá En mi caso La tengo acá OPL Ok No bueno La tengo igual O sea la que necesitamos Esta OPL GSM OPL GSM 09.2 Y esta es la carpeta Que les voy a dejar Y la tienen que arrastrar Ok Entran la carpeta Y van a ver Que hay un archivo Elf Que es un ejecutable Y bueno Hasta acá ya estaríamos Ok Ya lo único que tenemos que hacer Es arrastrar esa carpeta La carpeta del ejecutador De juegos Adentro de nuestra memory card Así ya queda todo También pueden dejarla en el pendrive No hay problema O sea hacer el mismo proceso Que vamos a hacer ahora Pero en el pendrive Pero es más fácil Tenerlo directamente En la memory card Es una memory card De 8 megas Capaz les conviene Más tenerlo en el usb Simplemente para no ocupar Tanto espacio Ya que el free macbook Ocupa unos 2 megas Y de 8 megas Es bastante O sea Realmente si ocupa Pero bueno Y bueno Ya estaría Ahora lo único que tendremos que hacer Es reiniciarla una vez más Ya no necesitamos acceder Al lector de archivos Ahora les voy a enseñar Cómo hacer para acceder Si es que no les funcionó La primera vez que lo usamos O sea en caso de que De que el free O sea el launcher Del free macbook No les funcione Y tengan que seguir usando el CD Ahora vamos a solucionar Ese problema Que a mi me pasó No sé a otras personas Pero en mi caso A mi me pasó Vamos a la configuración Del free macbook ¿Sí? Que siempre va a ser La última opción O sea acá siempre O por lo menos Con el que yo instalé Vamos a hacer la última opción Acá pueden elegir el botón Con el que quieren aceptar ¿Ok? Como venimos usando círculo Pueden usar círculo Para no hacer cagada O yo en mi caso Voy a usar x Porque no es más común Usar la x para aceptar ¿Ok? Y acá tenemos varias opciones Ustedes lo que tienen que hacer Es bajar hasta la opción Que se llama Configure OSDSYS Options ¿Ok? Es Está acá Es esta opción Como les digo Repito OSDSYS Options ¿Ok? Es la única Con un número parecido Si no se pueden confundir Y acá lo que tienen que hacer Es ir donde dice Configure Item ¿Ok? Configure Item 1 Y acá por ejemplo En mi caso es Archivos ¿No? Y con las flechas A la izquierda Y a la derecha Pueden cambiar ¿Ok? ¿Esto qué es? Esto de acá Vendría siendo Básicamente El menú De inicio del Freemagood ¿Ok? Nosotros podemos configurar A nuestro gusto Todos los menús Le podemos cambiar el nombre Como queramos ¿Ok? Como ven en la opción 100 O sea en el ítem Por eso digo que siempre Vas a trabajar todo Es la configuración del Freemagood En la configuración 1 Tenemos Archivos Que es el U El U U Launcher Elf Y bueno como ven O sea Acá ustedes le pueden cambiar El nombre como quieran Y en Pad 1 Lo que hacen es Seleccionarlo Van A Memory Card 1 Van A ¿Dónde era? Bueno me confundí Acá Memory Card 1 A la carpeta Boot Y a boot A Un launcher Elf ¿Ok? Y acá ya tienen Ya le dan a return Y ya tendrían andando El launcher Ya les debería andar bien ¿Si? Si no les andaba con el disco antes O sea si solamente les andaba con el disco Y para el OPL Simplemente vamos a una pestaña Donde querramos poner el OPL En mi caso lo tengo en el item 2 Juegos de PC2 Le damos Acá le ponemos el nombre que nosotros queramos Le podemos poner OPL Yo en mi caso le puse Juegos de PC2 Y en Pad Vamos simplemente a la carpeta OPL GSM Donde teníamos el OPL Y seleccionamos OPL GSM Que era el archivo ejecutable de Andes Le damos a return Le damos a return Y ahora le damos a SaveCNF2 Más Y SaveCNF2 MC0 ¿Ok? Le damos a los dos Y le damos a return To loader Y nos va a mandar De nuevo Al O sea nos va a reiniciar de nuevo la consola Y vamos a estar de nuevo al menú Y ahora deberíamos tener El Si todo salió bien Deberíamos tener ya funcionando El OPL ¿Ok? Vamos a configurar un par de cositas en el OPL Ahora vamos acá El OPL Que yo como les dije Lo tengo puesto como juegos de PS2 Y bueno Y con ese simple menú Pueden incluir cosas O sea las cosas que quieran Pueden incluir otros programas Como emuladores O lo que ustedes quieran Si quieren usar otra versión del OPL Pueden hacerlo Sin problema Así que bueno Acá lo que les va a parecer Seguramente si no tienen juego Va a ser Esta pantalla Que dice Settings Display Settings Network Config Y todo esto Vamos a ir a Settings Y tenemos que Hacer ciertos cambios acá Primero que nada Tenemos que ir Acá Check USB Game Fragmention Y lo tenemos que tener en On ¿Ok? Después Tenemos que tener Donde dice USB Device Start Mode Lo tenemos que tener en Auto HD Device en Off Esto en Off Aplicación Start Mode Disculpen Y donde dice Default Mode Lo tenemos que tener en USB Games ¿Ok? La última opción Que dice Default Menu Lo tenemos que tener en USB Game Le damos OK Le damos a Save Change Y ya estaría básicamente O sea Eso sería Todos los cambios Que tenemos que hacer en el OPL Esto básicamente Es para que detecte los juegos En el USB En lugar de Si lo hacemos con un disco duro Deberíamos ponerle Que detecte los juegos En el HDD O HHD No me acuerdo Como se llamaba Que es básicamente El disco duro Después acá Podemos cambiar Un par de cosas Como el color del fondo Y esas cosas Pero Si no entienden Lo que dice O no saben No toquen nada Lo importante Ya está hecho Y con el botón Start Cambiamos entre El menú de juegos Y el menú de configuración ¿Ok? Si no tienen juegos Obviamente No les va a aparecer Los juegos ¿No? Ahora les voy a enseñar Cómo pasar los juegos A la carpeta O sea A la carpeta Que los tienen que pasar ¿No? Muy bien Hasta acá Todo correcto ¿Ok? Tenemos ya La Play Andando Ya está todo El último paso Cómo pasar los juegos Muy importante Porque Este es otro paso Donde los tutoriales No explican bien Cómo hacerlo Y por lo que estoy haciendo De nuevo Este tutorial Y bueno Básicamente Que ahora se los voy a mostrar En pantalla Para hacer esto Necesitamos Un par de cosas ¿Ok? Un par de cositas Dos, tres cositas Que son fundamentales Primero Los juegos Tienen que ser Originales La cosa está En que Tienen que Hacer un proceso Especial A las ISO Primero que nada El ISO Tiene que ser Original Y por original No me refiero De que tiene que ser Un disco Que ya tengan O algo así Porque hay muchas personas Que hacen eso Que no es que les gusta La piratería Sino que agarran Sus discos Los copian A la PC Y con los discos Ya comprados Simplemente los usan En virtual Por así decirlo Es una forma De hacerlos virtual Legalmente Digamos Yo no hago eso Yo los descargo Obviamente Pirata De internet De coso Pero el ISO Tiene que ser Específicamente Tiene que tener Archivos originales Tipo Tiene que ser Tienen un archivo Especial adentro Que necesitamos usar ¿Si? Yo igual les voy a dejar La página que yo uso Para descargarlos Que la mayoría Por lo menos Hasta ahora Ninguno descargué Y me falló Pero bueno Obviamente Creo que no están Todos los juegos Aunque la verdad Y bastante De hecho Hay como 200 páginas Hasta 200 Enumeraciones Hasta 200 y pico Está de Juegos Así que Es prácticamente seguro Que encuentren juegos Hasta hay juegos Falsos Tipo Juegos Que no son reales Como seamos Modeos De otros juegos Hay un GTA IV Y un GTA V Que obviamente No son GTA V Pero es un GTA San Andreas Modeado Está el GTA V Está el GTA Sonic Todas las cosas Que se consiguen solamente Comprándolos en la feria O no O sea Hay cosas que conseguís Pirata Pero que en realidad No Porque las podés conseguir Descargándolas Pero bueno Es muy importante Que les hagan un proceso Y que el ISO Sea original O sea En el sentido De que tenga los archivos Originales adentro Y porque Por ejemplo Hay juegos Que los hacen Especivamente para emuladores Y estos juegos Son como una especie De porteos De otras consolas Por ejemplo Es un porteo De una PSP Por ejemplo El juego de los Sims En el videojuego De los Sims Y alguno lo conoce Para emulador Es un porteo De una PSP El archivo original De PS2 No lo soporta Un emulador Pero nosotros Si queremos jugarlo En Playstation 2 Necesitamos El archivo original Para Playstation 2 ¿Me explico? A eso voy Voy a mostrarles El proceso Y como se hace Primero que nada Vamos a necesitar Esta página Que como ven Esta Games X.net Que la voy a dejar En la descripción Como les digo Y acá tienen Varias Varios juegos Los que ustedes quieran Los pueden filtrar Acá Playstation 2 Por género Los pueden buscar También acá abajo Los pueden buscar Por el nombre Que ustedes quieran Y bueno Como les digo Simplemente sería Buscar los juegos Y descargarlos No es muy complicado No tiene mucho misterio Simplemente Van Lo descargan Algunos están por partes Esa es la única Que nada Necesitan rar Para descomprimirlos Obviamente Algunos tienen contraseña Algunos no Bueno por ejemplo Este de acá Este Super Mario 64 Yo lo probé Y no me funcionó Pero básicamente Porque no es un juego Original para Playstation Obviamente Pero emuladores Pueden conseguir Obviamente no se ejecutan Los emuladores Con el OPL Sino que se agregan Como agregamos el OPL O sea Trasladándolo a la Memory Card O teniéndolo a la Memory Card Y haciendo un acceso directo Al menú del Primacoot Ok Y bueno Acá tenemos este archivo Este de carpeta Llamada Juegos Torrent Que es una carpeta Que yo tengo Para básicamente Guardar los juegos No Vamos a hacer una cosa Ok Acá yo tengo El juego de los Simpsons En español Español italiano No sé por qué italiano Pero bueno Y acá tengo el ISO Ok Como en el juego Pesa más de 4 GB Así que vamos a tener Que usar este otro programa Que yo ya les he mencionado Y obviamente este programa Sirve para mover juegos De más de 4 GB Ok Yo no lo voy a hacer Porque ya tengo el juego Instalado Así que bueno Pero les voy a mostrar Cómo hacer Cuando necesitan un juego Menos de 4 GB Ok Si el juego pesa Menos de 4 GB O sea que lo van a arrastrar Directamente a la carpeta Del pendrive Van a estar Hacer algo en específico Tienen que abrir la ISO Ya sea si tienen Windows 10 directamente O si no tienen Windows 10 Con un programa Que les deje abrir pasillos Y acá siempre va a haber Un archivo llamado Slash O Slosh O SES O sea tienen distintos nombres Pero siempre es Esa variación Y tienen que copiar Este código Ok Este código de acá Lo pueden arrastrar Al escritorio Que era un axo directo Y copiar ese código Después pueden borrar Al axo directo Pero no está en ese código Ok Ya está Ya copiado el código Digamos Lo voy a hacer Lo arrastramos al escritorio No Todo el gozo Control C Esto lo copia Lo borro Ya no necesito ese archivo Volvamos para atrás Sacamos Extraemos el No se olviden de extraer la ISO Eso es muy importante Si no nos les va a dejar No les va a dejar Cambiar el nombre del archivo Y lo que tienen que hacer es Irse al principio Del nombre del juego Pegar ese código Poner un punto Y guardarlo Ok El archivo termina llamándose Slash 549.06 Punto Los Simpson Y acá le ponen el nombre Que ustedes quieren que aparezca En el OPL Ok Punto ISO Tiene que ser Si La cosa es que Tiene que tener el código Primero En el caso de que lo vayan a hacer Con el programa Este de acá Que les permite Fragmentar el juego No es necesario Ya que el código Se lo pone automáticamente El programa Si Pero en caso de que vayan a arrastrar Directamente el juego A la carpeta Este No es necesario Ok Yo en mi caso No lo voy a trasladar Porque pesa mucho Como ven Encima lo tengo casi lleno El disco El disco externo Bueno En mi caso La USB Y bueno Tiene que crear una carpeta En la USB Llamada DVD Que tiene que estar en mayúsculas Y acá es donde van a arrastrar las ISO Ok Como ven todas Se llaman Slush 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 Como sea Acá tengo las Las Esto las ISO Voy a borrar esta Porque es un juego de mierda Lo probé y es malísimo Y bueno Y estos son los archivos Fermentados No Fragmentados Ok Lo que hacemos Básicamente es Abrir el programa Que tienen que abrir El USB útil 2.1 Le dan acá Salir Le dan archivo Y si ya tienen juegos Que pasaron a la A la USB Van acá Archivo A abrir juegos Abrir juegos Y tienen que buscar Su disco duro O sea USB En mi caso es el disco D Vamos a O sea Acá Ponemos el disco D Y le seleccionamos El archivo UL.conf O CF CFG Le damos a cargar Y acá nos muestra La lista de juegos Que tenemos Descargados O cargados En el En la USB Ok Yo en mi caso Bueno a ver El Shadows De culosos Y los Simpsons Les dije que no me funcionó Los voy a eliminar Los voy a eliminar de acá Y lo que hace Es básicamente eliminarlo Si ustedes lo hacen por primera vez Simplemente se saltan este paso Y hacen Lo de Lo que les voy a mostrar ahora Ok Ok Ya eliminé estos dos archivos Y si nunca Hicieron esto Tipo si no Si no tienen un archivo Cargado Para así decirlo Si no Si no cargaron ningún juego fragmentado Con este Coso Se pueden saltar el paso De abrir juegos Si lo hicieron Si háganlo El paso Porque si no Les va a sobrevivir los juegos Y se los va a borrar Ojo con eso Recuerden siempre Abrir juegos Antes de De cualquier cosa Y si no lo hicieron nunca Bueno directamente Le van a Crear juego Desde ISO Ok Y acá lo que tienen que hacer Es buscar En el disco O sea Acá En su disco duro Tienen que buscar el juego En mi caso El juego está En el escritorio Lo voy a cancelar Porque Crear juego Desde ISO Y acá vamos a buscar No Ya no me lo cargado Bueno Tendrán que ir a donde tengan el juego Yo en mi caso Lo tengo en el escritorio En esta carpeta Llamada juegos torrent Y tendrán que ir Buscar el ISO En mi caso A ver donde lo tengo Donde lo tengo Users 2 Desktop Cos torrent Y acá adentro En la carpeta De los Simpsons Les va a aparecer acá abajo El juego Si Le dan al juego Acá le pueden poner El nombre que ustedes quieran Los Simpsons De videogame Que se yo Y acá simplemente Seleccionan Su Partición O su disco duro O su pendrive En mi caso es el D Como les digo Y cliquean acá Tipo Es simplemente En el propio coso No en el DVD En la base En la raíz Digamos Si acá no tocan nada Esto en auto Esto no lo seleccionan Esto tampoco Y le dan a crear Ok En mi caso Seguramente de un error Porque el USB Que uso para O sea el USB 2.0 A mi me da errores Con el pendrive Y se me sale solo Cuando trato de cargar Archivos muy pesados Así que probablemente Me dé un error Bueno acá se les va a empezar A cargar el juego Y va Cuando termine Ya va a estar cargado Supone Pero bueno Una vez hecho esto Ya estaría simplemente Bueno le dan a cerrar Ya cuando les termine Les va a dar a cerrar Y listo Pueden cargar varios juegos Al mismo tiempo O sea no al mismo tiempo Sino que les va a cargar Pero bueno La cosa es que Ya está O sea Ya podrían Simplemente O sea alguna vez Arrastren los archivos A esta carpeta Los juegos O a lo del fragmentamiento Ya estaría Simplemente tendrían Que desconectar su USB Y arrastrarlo O sea Arrastrarlo Llevarlo a la Playstation 2 A cualquiera de los dos puertos Y bueno Y ahora Una vez ya Teniendo los juegos pasados Que es el paso Que como les digo Lo de poner el código Es lo que no dicen En todos los tutoriales Y eso es muy importante Que lo hagan Y si no lo hacen No les va a detectar los juegos Y eso a mi me pasó Y la verdad Estuve mucho tiempo Buscándolo Hasta que encontré Un video Que explicaba Específicamente eso Que ni siquiera Era un tutorial De la 9001 Pero justo lo encontré Casualidad Y dije Ah era por esto Ok Bueno ahora como ya ven Podemos acceder A juegos PC2 Y simplemente Les va a aparecer Si no les aparece El menú de juegos Como les digo Si les aparece esto Le dan a Start Y debería funcionar Todo correctamente Y simplemente Elegen el juego Que quieren jugar Yo en mi caso Voy a abrir este El de Coraline Le voy a poner Lo de Inconfig Y si todo salió bien Si se pasó bien El juego y todo Les deberían dar Si tuvieron algún error Traten de intentarlo de nuevo Cualquier cosa Bueno no sé Busquen otra versión Del juego Realmente yo no los puedo Ayudar mucho Porque depende del juego Depende de la consola Pero si es el mismo modelo El mismo chipeo Y el juego está O sea hicieron todo Correctamente No deberían tener problemas Bueno tarda un poco Obviamente si tuvieran Si lo hubieran conectado Un disco duro O incluso un SSD Una unidad de estado sólido Los tiempos de carga Se reducirían un montón Tipo sería mucho más rápido Pero al estar usando El propio procesador De la Playstation Hace que sea bueno Más lento Digamos La cosa es que Eso El juego como ven Anda Tipo Cargamos el juego Y podemos Jugar sin problema El juego Anda perfecto Sin problemas Sin complicaciones Como les digo Es algo bueno Para hacer Si tiene una Playstation 2 Tirar en casa Yo la mía Estuvo tirada Ahí años Que no la usé Es una buena forma De darle una nueva vida Porque la verdad No es muy rentable Ni tampoco Es muy ya A esta altura De la vida Digamos Ya comprar juegos De play 2 Ya no es Algo que Te guste hacer Es como para que Voy a comprar Un juego de Playstation 2 Tipo es algo Como lo ves Inútil Inerte Es como Así que Por qué no darle Una nueva vida A la consola Haciendo que Corra juegos por USB O por un disco duro Yo en mi caso No lo haría Con un disco duro O sea yo Personalmente Porque un disco duro Es caro Y porque no Porque no Tipo no le voy a dar Tanto uso realmente A la consola Como para invertir En un disco duro Pero La verdad Es algo que está bueno Hacer con USB Tipo depende también Cuanto espacio Tenga el USB En mi caso Tiene como 32 GB Así que me puedo dar El lujo de meter Muchos juegos Como vieron Ya estaba casi lleno Porque le metí Un montón de juegos Pero con que tengan Un pendrive de 8 16 GB Que le vaya metiendo De a dos juegos Y vayan jugándolos Y pasándolos enteros Debería estar Aparte los Los dos guardados Se guardan en la memory card Así que pueden Sacar una ISO Del pendrive Ponerla de nuevo Y los datos del juego Igual van a seguir guardados Así que por eso No se preocupen Y nada gente Espero que les haya gustado Y estoy acá No olviden dar like Si no olviden Comentar compartir Que todo me ayuda Y nos vemos en otra Chau chau ¡Suscríbete al canal!